Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Gabo y les doy la bienvenida de nuevo a Megaman X7. La última vez se quedó algo interesante las cosas, ¿sí? Algo interesante. Vimos un poquito de Sigma y obviamente lo vamos a ver aquí, sin embargo, no sé qué va a ser de él. O sea, no sé si realmente fue algo bueno o malo haberlo visto ahí. Pero bueno, eso creo que todavía no nos toca, así que, ¿por qué no? Vamos a este ya que estoy casi que encima, este es un caballito de mar, ¿verdad? Creo yo. Ok, ¿qué nos trae este gameplay el día de hoy? Ni idea, nosotros solo vamos a vivir la experiencia. Waterfly, ¿qué era esto? Ah, no estoy seguro, es como una... No sé, no lo sé, sí, pensé que era uno de esos peces que como que saltan. Pero este está un poquito distinto, ¿sí? Vamos a ver. Y tengo la... me imagino que va a ser bastante rápido. La vieja nave está en su base, parece que se mueven en un convoy. ¿Eso es todo? Pensé que me iba a decir algo más. ¿Qué hacen esas tortugas? ¿Cómo cambia de objetivo? No, no es esto. Quiero dispararle a ese metador, de hecho, vamos, cambia al metador, por favor, Axel. Quiero cambiar al metador, ahí está. Ah, me tiró un misil. Bueno, solo pasemos. ¿Cómo demonios? Llego ahí arriba. Uf. Todo se está desplomando. Vamos arriba, Axel. Deme un momento, sí, voy a regresar. Solo quiero ver. Está en 3D. No sé por qué pensé que estaba en dos de estos. Entonces puedo ir para allá también. Puedo escalar aquí. Wow, wow, wow. ¿No puedo subir acá? ¿Es en serio? ¿No puedo subir aquí? Bueno, todos estos tipos son casi que... Ah, hola, Marcus. No te había visto ahí. Ya se echaron a ese otro, ¿verdad? Eso era lo que me temía. Temía que se echara... Ok, San, ¿qué pasó? Sí. Es como una alfombra bomba. No puedes esquivar eso. Si tan solo tuvieras el poder de Runner Bomb. ¿Saben? Me dicen, si tan solo tuvieras el poder de no sé quién o algo así. La verdad es que no sé cómo adquirir eso. A menos que... Estoy como empezando a darme cuenta de algo, ¿sí? Hay una barrita arriba que se está gastando. Creo que no había entendido bien este poder hasta ahorita. Estoy empezando a entender bien qué es lo que hace. Porque creo que... O a menos de que Om no me haya dado cuenta. No he visto bien el poder de este tipo, de Axel. O sea, sé que tiene el poder de copiar las cosas. Pero este disparo de carga... Pensé que era como una carga como la de X. Pero es lo que usa para copiar a los enemigos estos, ¿verdad? Eso sí, tengo que creo que eliminarlos con este disparo. Así que esto tomaría bastante. Pero voy a hacer la prueba. Ok, ahí está. Esto me dio... Algo. No sé qué me dio. Pero me dio algo. Oh, ¿qué pasó aquí? Qué mentira que no llegué justo a esta escena. Se desplomó esta torre. No había nada que pudiera hacer, ¿verdad? Ups. Bueno, igual no es como que sí venga a ayudar aquí. Ok, ya pasó algo. Y ahora la vista está un poquito más cercana. No puedo ver bien. ¿Qué es eso que está ahí? No puedo pasar hacia... No creo que esto sea bueno. Sí, no creo que sea bueno. Esto es un mini jefe, ¿verdad? No lo veo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cambié de arma? Así es como usas tus armas. Ah, ya entiendo. Creo que nunca las había usado en este. Ahí va la rueda. Vamos a cambiar a otra. ¿Qué hace? ¿Cómo se ve la plama? Ah, ok. De hecho, no se ve mal esta plama. Vamos a ver cómo es el tornado. Ah, me subí con él. Creo que... Ah, no, ahí está. Sí, ya me bajó. Ok, creo que le hice algo a esto. No estoy seguro si lo dañé o no. Este es el escudo. Vaya. Sí, está bloqueando. Ok. Ok, con este escudo ya es distinta la cosa, ¿sí? Se pueden hacer otras maniobras. Ay, ay, ay. Eso sí, no puedo estar siempre confiando en esto. Qué locura como su jefe este. Ahí está, saquenlo de acá. No sé por qué se veía como a media la pantalla. Me imagino que con eso nos echamos área 1, ¿verdad? Sí. Eso parece. Vamos al agua. Esto tiene que haber pantalla de agua, ¿verdad? Me imagino que digo... O no lo sé. Puede que no. De paso estoy probando todo esto. Ok. Vamos por este objetivo primero. Porque si no, le pega así sin querer. Ok. Dame un momento, ¿sí, Alia? Estoy probando estas cosas. Ok. Estos creo que son automáticos, ¿verdad? O sea, son... Perdón. ¿Cómo se llama esto? Que te persiguen. Perseguidores, supongo. No puedo subir aquí. Sí, sí puedo. Sí, sí persiguen. Y no se gastan tanto. La verdad está genial. Ok, ya vi que hay alguien ahí abajo. Eso no sé qué era, pero ahí va. Algo más que tenga. Y ahí ya se repite, ¿sí? Ok, sigamos con el poder normal. Alia, espera. Se cerró algo ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué ibas a decirme, Alia? ¿Los Runner Bombs están destruyendo la propia nave? ¿Pretenden llevarte contigo? Te digo, pretenden autodestruirse contigo. Esa es la cosa. Ok. Aquí hay una cosa, ¿verdad? Que sale. Sí, me imagino que tengo que pegarle o algo así. Con R2 es con lo que cambio de objetivo. Ok, desde aquí es mejor. Sí, desde aquí creo que es mucho más sencilla la cosa. Ahí está. Todavía me dieron un golpe. Ah, ¿puedo escalar? Ok. Ese te iba a poder pasar ahí. Peter. Peter. Hola, Peter. Oh, Dios. Como que no me dejó escalar ese pedazo ahí. Sí, hay pedazos en los que solo... No sé, siento que fallo la escalación. Sí, la escalación. Son las palabras que acabo de hacer. Me están disparando a todos lados. ¿Dónde está? Este tipo quiere que lo vive. Pero también hay otro ahí abajo, ¿verdad? Lo vi. No vi eso. Eso sí, no lo vi. Gris. ¿Alguien más? Estos metaur disparan más que los tipos normales, ¿sí? Honor a los metaur, sí. Porque son buenos enemigos. Son emblemáticos. Existen en mi mamá desde el primer juego. Vamos. No sé qué estoy haciendo. Creo que solo voy a avanzar mejor. Sí. Madre mía. Ok. Destruyamos a uno. Y ahora sí. Cero. Desvía todas las cosas estas. Disparan al mismo tiempo. Porque si es así. Lo tengo. Excelente. Sí. Solo con... Esto por lo menos es algo muy útil de cero. De que ahorita que ya le tengo un combo de cuatro. Casi no tiene como que aberturas en el combo. A menos de que lo termine. Cuando termine el combo, pues ahí sí ya. O sea, aberturas en el sentido de que. Si te están disparando, todos los golpes esos siempre reflejan balas. Y reflejan balas y así se va. Bueno. Siguiente. ¿Cuántas? Oh, no. Yo creo que esto es jefe, ¿verdad? Yo creería que esto es jefe. ¿O no? La primera pantalla que tiene tres zonas. Ok. Esto es distinto. Es decir, sinceramente no se ha visto tan mal esa pantalla. Lo que sí es que no... O sea, no esperaba... Bueno, mejor dicho, esperaba que fuese de agua. Normalmente los niveles de agua en los juegos no me gustan. ¡Uy, Dios mío! ¡No, Phil! No me suelen gustar. Pero estaba como ya bastante acostumbrado a las pantallas así. ¿Cómo es que esas cajas tienen como bombas adentro? Porque forma de bomba no tienen para nada. Y no veo a nadie más que rescatar. Eh, eh, eh. ¿Aquí hay alguien? ¡Dios! Estos tipos los conozco. Eso iba a decir. Son los que aparecen en la pantalla esta de... ¿Cómo se llama este tipo? El de la super canción del primer Mega Man. Eh, de electricidad. ¡Spark Mandrill! Ese, ese, ese. Sí, son los que te tiran electricidad en el suelo. Qué bueno volver a verlos acá. Ok, ¿quién eres tú? Sí, mucho gusto. Es un buen Transformer este tipo. ¡Madre mía, es gigantesco! ¡Oh, Dios! Bueno, vamos uno por uno, ¿sí? ¡Ah, joder! ¡Ah, esto no es bueno! Este tipo como que adivina trayectoria, ¿sí? Tengo que intentar engañarlo cada vez que camino. Pero bueno, estas como cosas... ¡Oh, Dios! ¡No me puedo mover más al fondo! ¿Cómo se supone que le iba a dar a esa entonces? Creo que se supone que no le iba a dar. Falta solo una. ¡Ah! Ok. Cero te toca porque Axel ya no da. Vamos. Revírala. ¡Eso! ¡Eso! Creo que está hecho justo para esto. Para tener que combinar a los dos. ¡Oh, Dios! Axel, un ratito. Solo un poquito. ¡Sí! No mucho. No nos muramos. Está a punto de cambiar a cero también, ¿sí? Me asustó eso. Pensé que me había muerto porque como ese cambio así de pantalla. Ok, ahí está este jefe también. Nada mal, ¿sí? Sub jefe. Y ahora... Yo creería de que había en el... ¿O no? Cuarta stage. Cuarta stage de la misma pantalla. Uf, ya no doy. Con cero esto va a estar horrible. Ya tengo la mitad de la vida menos. ¡Ah! Salió bien de alguna manera. Bueno. Es que no llego. Bueno, por lo menos puedo destruir bien los proyectiles. Eso sí. No me gusta ese ataque. Y lo sigo intentando hacer por instinto. Ok, con cero solo con R2 tengo un ataque. ¡Ey, déjalo! Déjalo. Por favor, no nos muramos. ¡Wow! Este es el ataque B que no le dio. ¿Cómo es que está haciendo esto este tipo? ¿Sabes qué? Mejor. Con cero es muy como difícil todo eso. Porque es muy arriesgado. Qué bueno que llego bien ahí. Creo que a uno lo perdí al principio. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Se me olvidó que tenía el doble salto de cero. Bueno. ¿Siguiente zona? He cambiado cuatro veces de stage aquí. Y esto es... Ok, ahora sí, el jefe ya. Se mira como un tritón. Y tiene la voz que me imaginaba que tendría. No pensé que llegaras hasta aquí. Pero este es el final del camino. Tu nave está en el fondo del océano. ¿No creerías que ahora es cuando te toca escapar? Esto todo va de acuerdo a mi plan. Convertiste esto en el campo de batalla ideal para mí. Qué demonios. ¿Quién hace su plan así? Toma esto. Destruiste todo para ser tu campo de batalla. Amigos, es el agua. Pudiste habernos atraído al agua, ¿sí? Ah, Axel no tiene vida. Ok. ¿Saben qué? Vamos a examinar qué hace este tipo. ¡Wow! Se tiró al agua. Me imaginé. Ese tornado... Bueno, remolino que está ahí. Tornado, claro. No me llama la atención. Y la cámara no me gusta tampoco. Sí. ¡Ah! Toma. Ok. Creo que con saltar puedes esquivarlo. Creo que Axel va a tener que ser aquí como que el protagonista. De nuevo. Later, me dice el tipo. Así como... ¡Ah! Hasta luego. ¿Qué estás haciendo? Tipo, no estamos en las olimpiadas. Ok. Salto. Golpe. Salto. Golpe. Venga, bastante extraño. ¡Oh, Dios! Ese ataque está... Bueno, es solo escaparle y pegarle, ¿sí? Sin embargo, va a estar difícil con cero. Muy difícil. ¿Qué es esto? Intenté hacerlo de nuevo y no funcionó. Bueno, de veras. No debería estar usando debilidades contra los jefes. Eso es cierto. Ok, Axel. Vamos con todo. ¿Qué fue ese ataque? Y esas cosas que me están siguiendo. ¡Dejen de seguirme! Ok, cero. Esta vez te toca de escudo. Mejor voy a hacer doble salto cuando el tipo se tire. Ok, vamos a intentar hacer todo el daño posible con cero por ahora. ¿Saben qué? No, 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 no. Vamos a aprovechar. Porque Axel tiene la ventaja aquí. No está tan sencillo este jefe, ¿sí? No sé si esto haga algo. ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame en paz! Ese misil me siguió. Hasta donde ya no. Su eficiencia es increíble. Wow, no, el tipo... Ok. Ok, ok, ya voy a entender ese ataque. Pero tiene varios patrones, ¿sí? Hasta ahorita he descubierto cuatro. Este no está tan difícil. Lo malo es que cuando disparas con Axel... Axel baja de inmediato. ¿Por qué esto está fácil? Eso sí está fácil. Sí, sencillo. Tengo que hacer... Es cuestión de timing, ¿sí? Cuestión de timing. ¡Dios mío! ¿Cómo me quito estas cosas? Ok, no me las... No me las... No me di bien la distancia. Una vida más, sí. Un intento más. Bueno, este jefe ya es distinto. Ya es un poquito más difícil a los anteriores. Ya ha sido que estaba teniendo jefes muy fáciles antes. Ya hacía falta un poquito de desafío también. Ok. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Los misiles! No sé qué se hicieron los misiles. Esta vez sí no me siguieron. ¿Dónde estás? Bueno, creo que regla principal con este tipo. Saltar y disparar. Sencillo. Saltar y disparar. Cámara, coopere. Ok, ahí está. Este ataque... Este ataque es el que me saca como de mi zona de confort. Vamos a intentar como tomar eso con cero. No es la mejor idea, pero es que Axel debe... ¡Wow! ¿Axel tiene más vida que cero? ¡Sí! Pensé que las mejoras eran para ambos. O sea, lo de vida. Los corazones que he estado agarrando. ¡Ah! Esto no está saliendo bien. Sí, no le he bajado casi nada de vida. ¡Uy! Este ataque sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy vivo! No es la mejor situación posible, pero... ¡Ahí va! Que atacar con cero es tan difícil. Sí, es tan difícil ahora atacar cuerpo a cuerpo porque es muy como difícil juzgar a la distancia a la que está. Y miren el tipo. Se puede defender. No le he hecho nada de daño. Cero, tu espada era lo más chévere antes. Creo que lo mejor será dejar que eso ataque. Si fallo, pues ni modo. ¡Ah! Ok, eso no estuvo mal, de hecho. ¡Uh! ¡No vi! Pensé que estaba como un poquito más al lado de él y le caí justo encima. Sí, porque aquí al caerle encima a alguien, pues te haces daño. No es Mario Bros. Bueno, démosle otro intento a esto. Esto sí, no puedo skippearlo, por cierto. O sea, había dicho antes de que puedo skippear unas cosas. Esto no. Esto tengo que verlo todo de nuevo. Y con todo me refiero también al Bossack porque... No avanza hasta que terminan de hablar estos tipos. Así que... Ok, ¿saben qué? Voy a comenzar con cero, ¿sí? Lo malo es saber cómo atacar. ¡Ups, ups! Salté mucho. ¡Wow! ¡Qué rápido disparó! Iba a cambiar a Axel, lo juro. No iba a ser, el tipo me mató demasiado rápido. Ok, vamos otra vez. ¿Vas a pegar? ¿Vas a hacer algo? Creo que el primer hit... No, el primer hit no, no es así. Tengo que ver si hay alguna forma en la que descubra... Ah, ya vi cómo es. Cuando no saca como una lucecita atrás de él en su espada, no va a girar, ¿sí? Ahí va a girar. Ajá. ¡Wow, wow, wow! Eso sí se lo sacó de la nada. No le puedes hacer nada cuando está ahí, ¿verdad? Y tampoco cuando está saltando, al parecer. Bueno, pero no está mal para comenzar esto. Ok, salte. No quería hacer eso así. Quiero... Ese ataque se lo saca de la nada. Ese ataque es un problema. Me hizo mucho daño y no le puedo hacer mucho daño aquí. Ok, se acabó. ¡No lo veo! Disparó más rápido. ¡Vamos! ¡Ah! Lo hizo muy rápido, ¿sí? Ya se mantuvo un buen rato aquí conmigo. ¡Oh, Dios! No me puedo dejar de mover. ¿Moverse a los lados sirve? ¡No le estoy dando por la cámara! Y no puedo moverla a mi voluntad, ¿sí? ¡Wow! ¡Esta cámara es un problema aquí! Si hubiese podido como moverlo para enfrente donde estaba él... Otra historia hubiera sido... Bueno, hubiera sido... De todos modos hubiera sentido que hubiera ganado. Sí, así como ahorita. Pero no me hubiera costado tanto, ¿sí? De nuevo, yo creo que las cámaras en este entonces tal vez no eran tan manejables. O sí. Yo creo que en Play 2 ya existía Monster Hunter y la cámara de Monster Hunter es un poquito más libre. Porque me imagino que otros juegos también la tienen libre. No, entonces eso no tiene excusa. ¡Vamos! ¡Póngale una buena cámara! ¡Splash Laser! Ok, este no se ve mal. Sí, en la pistola no se ve mal. Y creo que es el ataque que él te lo escupe. Tú lo disparas. Pero algo así, ¿sí? O sea, este no está mal comparado a algunos otros que veo en diseño que no mucho me han gustado. Sí, este no está mal. Es que, de nuevo, no puedo solo tirarle hate a este juego. O sea, tengo que reconocer algunas cosas que pueden ser positivas. Siento de que, o sea, aprecio el intento de que le estén dando 3D a esto. Pero, pero no sé. Tal vez el estudio que lo hizo solo no estudió lo suficiente de Mega Man. Entonces se siente extraño, ¿sí? O sea, no se siente la misma como esencia de los juegos anteriores. En fin, esta arma emite un láser de agua que puede disparar consecutivamente para incrementar el rango. Ok, nada mal, ¿verdad? ¿Sí? Y en esto sí me tardé un poquito más que en el anterior. 20 minutos no estuvo mal después de todo, ¿sí? Casados. Ah, no aparece ninguno porque, ah, cuando tienes un emover me imagino que te los quitan, ¿verdad? O sea, entonces mi rango va a ser de, no sé, o sea, realmente necesitas jugar así bastante pulido para tener un buen rango aquí. Porque yo no he obtenido ningún rango que sea alto, más alto que el D, ¿verdad? Solo he tenido rango D. Y yo creo que ese es el peor de aquí. Bueno, continuemos. Ahora, ¿qué pasó? Este es Axel, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó, Axel? Axel esconde algo, ¿verdad? Posee un talento increíble. Oh, eres tú. No me sorprendas así. ¿Ya son amiguitos? ¿Te refieres a la habilidad de imitador de Axel? Sí, no tengo idea cómo es que lo tuvo, pero es nuestra arma secreta. Sin él, no podríamos trabajar tan rápido. Pero sus talentos son gastados como... Son gastados. ¿A qué te refieres? ¿Te gustaría escuchar? Mi pequeña idea. Oh, wow, ok, Sigma. Creo que, ajá, se pusieron las cosas interesantes desde que Sigma apareció. ¿Qué va a hacer? El rescate de los replays capturados está progresando bastante bien gracias a esos dos. Sí. Wow, qué gran respuesta. Está causando bastante daño. ¿No hay algo más que se pueda hacer? No hay mucho. Incluso Zero tiene sus límites. Axel está haciéndolo bien, pero aún así... Pero aún es un niño. No podemos... Espetar demasiado de sus habilidades. Oh, Axel está con quien. Bueno, creo que todos esperaron este momento. Sí, Axel está pensando porque él es pacífico. ¿Me escuchas? Yo también voy. Voy contigo. ¿Aquí? Axel está con la red alerta. Ok, como tú quieras. No, no me molesta. No es como que hayamos pasado seis juegos. Para finalizar las cosas tengo que hacerlo. Tengo que terminar las cosas de una vez por todas. Sí, enseñémosle al red alert cómo es que se hacen las cosas. Bueno. Señores, al fin. Tengo desbloqueado a Axel y no estoy mal. ¿Verdad? Sí, creo. Sí, no sé. De hecho, si quieren, aquí están los últimos dos que quedan. Las fuerzas aéreas y el Tunnel Base. Si quieren elegir por uno, pónganlo en los comentarios y voy exactamente por el que me pidan. Si no, pues vamos a tirar un dado y a ver si sale Parinpar. Y a ver quién sale de estos dos. Pues este jefe no estuvo mal, sí. Estuvo un poquito más moderado. O sea, no fue molesto como la hiena. Yo me voy a quejar toda la vida de esa hiena. Es que de veras que jefe más horrible. De veras, qué horrendo ese jefe. Pero este no estuvo tan mal, sí. O sea, era cuestión. El final sí lo saqué así solo moviéndome. No me dejé mover, o sea, entre esos rayos. Porque hay un momento en el que tira uno, dos. Y Spides tira un, dos, así seguidos. Y ahí es donde normalmente te atrapa. Pero salió bien, sí. La cosa salió bien, la verdad. Eso sí, tenía cuatro stages. Esta no estuvo tan mal. Sin embargo, de nuevo, este juego... Su gameplay necesita bastante que pulir, sí. Cosas así. Entonces, o sea, dejándolo sobre ese estándar, no estuvo mal. Esta pantalla no estuvo mal. Creo que tal o tal vez ya me acostumbré a la atrocidad de las pantallas anteriores. No lo sé, sí, no lo sé. Quizás eso es lo que le falta. Es que, ¿saben? Los juegos anteriores de Miama X son muy buenos. Son muy, muy buenos. O sea, el diseño de niveles es muy bueno y todo esto. Entonces, solo quiero darle una oportunidad a este. O sea, para juzgarlo por lo que es, digamos. Y no compararlo tanto con los anteriores. Porque es que, comparado con los anteriores, sí le tiraría demasiadas cosas, la verdad. Entonces, solo dejémoslo. Y vamos a solo tener la experiencia de que es este juego, ¿verdad? Además, así tengo que llegar al X8, ¿sí? Bueno, entonces, creo que voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Sí, quedó bastante bien el video hasta acá. Ya saben, siempre les digo, si les gustan estos videos, los invito a suscribirse si quieren ver videos así como estos otros en el canal. Notificaciones de un servidor de Discord que está en la descripción. Y yo paso a despedirme con la pantalla final en unos momentos. No sigan, antes de hacerles un excelente idea, mandanles muchísima energía. Nos vemos en el próximo video. Se me trae la lengua. Gracias por vernos hasta el final. Adiós. Adiós.